En la presente exposición quiero desarrollar una idea central, que los usos, significado y configuración de aquello que denominamos espacios públicos, en el caso peruano, registran desde la época del paisaje pre-inca e inca una historia de mayor complejización, por un lado, pero por otra parte también de una creciente degradación social, ambiental y estética. En realidad, el tránsito del paisaje pre-inca e inca al paisajismo de la dominación colonial y luego al paisajismo de la república, ha significado el tránsito de un paisajismo desarrollado en escala territorial a uno de espacios transfigurados y reducidos a una escala urbana individual. En resumen, es el tránsito del paisaje asumido como una realidad entrañable y familiar a uno entendido como un vacío insubstancial. El paisajismo pre-inca e inca constituyen, en sus casi 3.000 años de desarrollo independiente, posiblemente el periodo más complejo, fecundo y original de la historia del paisajismo peruano. Se trata, por la sensibilidad ambiental, el formato de las obras y la refinada calidad estética de una tradición que no sólo posee un valor circunscrito al mundo andino, sino que trasciende sus fronteras de espacio y tiempo, como la sorprendente empatía contemporánea con muchas de las obras conocidas como el Land Arts. Entre paisajismo sagrado y paisajismo productivo, entre jardinería civil y jardinería religiosa, entre ingeniería hidráulica y empleo ritual del agua, todas las modalidades y objetos de transformación paisajística producidos por las sociedades pre-incas e incas configuran un arte esencial en la transformación del territorio. Las primeras yactas, desde la ciudad de Caral, formada hace más de 5.000 años, se constituyeron siempre como un factor de modelación significativa del paisaje en escala territorial. Cada una de estas ciudades se constituyeron como estructuras ligadas a una cosmovisión de un kai, aquí en Quechua, urbanístico, destinado a mediar las relaciones míticas entre el arriba y el abajo sagrado, magia con magia. Chanquillo es una fortaleza y, al mismo tiempo, un observatorio astronómico. La belleza de esta especie de alto relieve sobre una superficie lisa recrea una sorprendente composición de una extraordinaria notación estética. La andenería inca es un extraordinario ejemplo de composición paisajística del territorio. Sin duda, el ejemplo más emblemático de estas estructuras de transformación del paisaje lo constituye el complejo de Moray, ubicado cerca al Cusco. En Moray es incuestionable el valor visual y profundo impacto estético. Es una obra maestra del paisajismo de todos los tiempos. Es una gigantesca escultura, pero al mismo tiempo un bajo relieve de un perturbador ritmo y objeto en permanente movimiento circular. Pero también es arte efímero, ya que todos los días y estaciones del año, Moray se hace distinta en color y textura. Ollantaytambo, andenería perfecta entre jardín sagrado y andenería productiva. Entre intervención de Land Art a lo Robert Smithson o jardinería conceptual en clave de Patricia Johansson o Barbara Mohen. Si bien los nichos o ventanillas tuvieron una función de espacio funerario para configurar verdaderas necrópolis verticales, el efecto visual de tales formaciones resulta ciertamente impactante. Se trata de auténticos tatuajes, bajos relieves, pliegues perforados o tajos abiertos de cerros que reinventan una nueva piel para cerros pétreos. Una imagen sugestiva como extraña para tratarse de necrópolis prácticamente inaccesibles. Paisaje solo para ver y evocar. Visto desde hoy y desde aquella perspectiva del fenómeno de la transurbancia en clave del grupo Stalker, Walter de María o Francesco Carreri, para quienes el caminar y los caminos se transformaron en soportes de una incuestionable experiencia estética, no hay duda que una nueva lectura de los caminos incas, bajo esta perspectiva, adquiere un nuevo y sorprendente sentido. Es arte efímero, composición paisajística y soporte de otra experiencia estética compleja, el arte de caminar, deambular e ir a la deriva, casi en los mismos términos de las visites o derivas del grupo Dada y el deambular subrealista por los espacios inconscientes de la ciudad, en este caso por los espacios inconscientes de un inconmensurable paisaje sagrado. Imaginarse caminando en este paisaje impregnado de la más absoluta soledad y aquí el límite de un paisaje transformado donde la única huella humana es el camino mismo, la única compañía, el paisaje en su estado más esencial. Dibujar en la piel, el papel o la superficie de la tierra constituye un acto de vida esencial, como que en el Perú trepar a los cerros para dibujar enormes rostros, consignas políticas o imágenes luminosas en la noche resulta en un acto familiar y cotidiano. En muchos casos, las diferencias entre un pequeño garabato sobre la arena, un extenso trazo sobre la tierra, como la del proyecto artístico de Richard Lund, Alainen de Bolivia, y las mismas líneas de Nazca se reducen a un simple asunto de escala. Después de todo, la idea de juego e imprimir huellas efímeras o permanentes constituye un sentimiento atávico de la existencia humana. Como que desde tiempos inmemoriales los hombres recuerden al tatuaje o a la pintura facial para irradiar alegría, talento artístico o infundir miedo o poder. ¿Por qué tendría que ser Cristo, el artista, y sus cercas de más de 40 kilómetros de largo, o el propio Richard Lund y sus líneas en el Sahara? Y otros artistas de Land Art, los únicos que pueden transformar y divertirse hoy con estas construcciones y dibujos que inventan nuevos paisajes. Cuando esta actitud de recrear paisajes animados, alterar el orden y escala de las cosas naturales, con el humor y el placer de la burla poética a los dioses y las leyes de la naturaleza, resulta una actitud que está en la esencia misma del ser humano. Las líneas de Nazca representan sin duda la experiencia límite a juzgar por la envergadura del territorio comprometido y por la perfección de los motivos dibujados, un enorme lienzo de tierra para una fauna mágica en trance lúdico, el dibujo como ritual y el ritual del dibujo, puro Land Art. ¿Cómo explicar lo que se produce hoy en el Perú en términos de paisaje y arte urbano al lado de esta extraordinaria serie de paisajismo nativo? ¿Cómo explicar que formas más o menos refinadas de abstracción estética y de un sentido ambiental en la transformación del espacio, como registra el paisajismo y el arte ambiental pre-inca e inca, concluya produciendo hoy en nuestro país lo que vemos a diario en plazas y calles de todas las ciudades? Un arte de la literalidad producida para el consumo populista y rudimentario, una especie de arte como sinónimo de minusvalía mental y estética. Hoy cada plaza y ciudad recrean un nuevo discurso de identidades regionales. Las ciudades del norte tienen mucho que hacer con la suerte del señor de Sipán. Los cusqueños tienen a Pachacútec y otros símbolos del santoral incaico. Los huaracinos rebuscan los laberintos y las formas de Chavín. Los huancaínos prefieren recrear identidades actuales como es el homenaje a los músicos populares y la sociedad civil. Se trata de un urbanismo con obras auto-celebratorias de una búsqueda del ser así del peruano y de lo regional. La desestructuración social producida y el envilecimiento cultural significaría la expansión del más desembozado populismo urbanístico de referencia a Kitsch y citas a un vaco nacionalismo. La teatralización de lo propio se transforma aquí en gesto Kitsch y referencia banal de la historia y la tradición locales. Casi como un subproducto masivo que surge de la fusión entre experiencia internacional y el interés de recoger las demandas de identidad histórica nativa, hay un vasto grupo de obras que intentan ser lo que no son y no pueden ser con citas rimbombantes y pretenciosamente cultas a los pasajes e hitos de la cultura occidental. Lo único que se logra es revelar nuestra propia precariedad cultural y tecnológica, nuestra propia miseria estética. Sin embargo, el grupo más numeroso de obras y que en realidad constituyen casi el 80% de todo lo que se ha diseñado y se ha construido en los espacios públicos en los últimos años corresponden a un grupo denominado por la retórica de la chicha como estilo enfático y estridente. Son obras donde la imitación sin mediaciones, la mezcla ilimitada de objetos materiales, colores y temas representan su propia esencialidad. Son obras donde la impostación cultural, la fusión de componentes desproporcionados y sin escala, así como la mala factura constructiva y la falsa ostentación son un rasgo característico de estas obras. En este caso, relatividad postmoderna del gusto y urgencias de autorrepresentación identitaria han adquirido la dimensión de un inmenso y fragmentado paisaje urbano de espacios y objetos carentes de integridad, de cohesión, de consistencia y sentido de perdurabilidad. Junto a este vasto grupo de intervenciones, existe un reducido grupo articulado en su concepto y diseño con un sector de la producción internacional. Pertenece a este grupo un conjunto de obras realizadas por arquitectos formados en un diálogo asimétrico con la arquitectura especialmente europea de matriz italo-ibérica. La recurrencia explícita al urbanismo de superficie catalán de los años 80 es más que directa, como las deudas y una visión ecológica del diseño y arte urbano. La ciudad surgida de la reestructuración neoliberal y neopopulista de Fujimori lo que ha producido es acentuar, degradar y hacer más estridente el paisaje precedente. Aquí la miseria ética se tradujo perfectamente en miseria estética. La desestructuración social que trajo consigo este régimen ha terminado por avalar en el fondo y en la ciudad el imperio del más desembozado populismo urbanístico de referencias kits y citas a un vacuo nacionalismo, cuando no adicta a las luces de esa estética de casino urbano y Disneylandia de cartón. El resultado, corrupción del paisaje y paisaje corrupto en gran escala. En esta ciudad neoliberal, en esta lima neoliberal, la escultura de mármol de antaño se ha transformado en una escultura de cemento a la que se caen los dedos o brazos cada cierto tiempo. La única ciudad modelo, entonces, es que esta ciudad se rodea de la más absoluta precariedad. ¿Qué se representa o puede simbolizar en esta ciudad que no sea la exaltación a los símbolos de una alienada cotidianidad? Ahí están los parques dedicados a honrar con monumentos al choclo, a la papa, a las pelotas de fútbol y a los sombreros huancainos, junto a los monumentos de escala cada vez más liliputenses dedicados a héroes civiles, religiosos o militares. Hay mucha arquitectura, escultura y paisaje de cartón. Paisajes ilusorios sin ilusión alguna. Paisajes de la más completa retorización sin contenidos esenciales. Hoy todo debe representar algo. El código se convierte en símbolo inevitable. Es el paisajismo de una retrotraída y convocada sensibilidad barroca tan ligada a las sociedades portadoras de miedos satáricos. Desafortunadamente, los espacios públicos y la ciudad peruana en su conjunto no son aún espacios de construcción legitimada de la esfera de lo público como sinónimo de ciudadanía solidaria, democrática y segura de sí misma, sino espacios de fuga y desfogue vía la mediación pública. La vida privada se ha trasladado sin mediaciones a la vida cotidiana pública. Cuando vicios privados no van de la mano de las virtudes públicas o las políticas públicas, entonces tenemos lo que tenemos en el Perú. Los espacios públicos pueden convertirse en una especie de glorificación de estos vicios privados o al revés. Desafortunadamente, los espacios públicos y la ciudad peruana en su conjunto no son aún espacios de construcción legitimada de la esfera de lo público como sinónimo de ciudadanía solidaria, democrática y segura de sí misma, sino espacios de fuga y desfogue vía la mediación pública. La vida cotidiana privada se ha trasladado casi sin mediaciones a la vida cotidiana pública. La ausencia de una cohesión estable entre los dominios de la sociedad y la ciudad y la preeminencia de los intereses individuales sobre los colectivos, así como la ausencia de prácticas democráticas en la toma de decisiones de orden proyectual, ha convertido a la ciudad y sus espacios en tierra de nadie, donde puede perpetrarse todo sin consultar a nadie. La ciudad y sus espacios son de todos. La ciudad no es la casa del alcalde. Lamentablemente, cuando vicios privados se transforman en política pública, entonces tenemos lo que tenemos en el Perú. Los espacios públicos pueden convertirse en una especie de glorificación de estos vicios y al revés. Muchas gracias. Gracias.